Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Estamos una vez más en Counter Strike, como siempre Y estamos en un deathmatch En 2-2 ¿Y por qué? Bueno, como bien sabéis Os presenté el vídeo pasado La página de apuestas, que es la que jugaba Y bueno Aparte de lo que, bueno, a lo que aposté en el vídeo y eso Como sabéis me quedaban Las Zyrex las saqué para mí Y me quedaban un par de skins Para poder apostar Y con un poco de suerte Conseguí unas skins Unas llevaron a otras Y vengo a enseñaros Esto es lo que he ganado Como podéis ver, esto también Gané una M4 a Shimo ¿Qué es lo que vengo a enseñaros hoy? Mirad, pero mirad Las pegatinas se las quitaré Porque no me gustan Las armas con pegatinas Y... Flipé, flipé Madre mía, que malo soy con este arma Flipé porque Metí en plan En el último momento Metí 20 pavos De apuesta Y... Metieron esta barbaridad Tenía un 30% Y gané la apuesta Vamos Estaba que... Guau Me volví loco ¿A qué nos vamos a engañar? Eh... Es preciosa Es preciosa Me encanta este arma Quería una skin de la M4 Para... Para... Tener una de la A4 Porque como veis Sabéis Tengo la... De la silenciada Tengo la... La hiper bestia Y la Zyrex Eh... Y quería una de la A4 Porque... Me dan mis manías Y me dan por cambiarme De una a otra Cuando... Me rayo Me pongo la... Sin silenciar Luego me vuelvo a rayar Y me pongo otra vez La silenciada Así funciona Y... Nada Quería enseñarosla Porque ya os digo No se ve... Perfecta No está perfecta Pero... Es un arma que quería Y... El valor es... Bastante rico Es... El segundo objeto Más caro que tengo Ahora mismo Sin quitar el... Bueno Contando el cuchillo Pero es que claro Es un cuchillo Ojo Madre mía Si es que mata sola Si es que mata sola Lo que sí que tengo Que quitarle las pegatinas Ya os he dicho Porque... No me... A mí las almas Con pegatinas Pocas me gustan Y es que... Guau Solo me falta la... La P250 Si vos Para completar el pack Que lo... Lo intentaré conseguir ¡Ay! Casi ¿Cómo voy? No sé ni cómo voy Me estoy liando a hablar Como esto no es el Tú elige yo juego Que pronto lo habrá También Eh... Voy más tranquilo Voy solo a enseñaros El arma Ahí va Porque es que ya os digo No me lo podía creer No me lo podía creer En cuanto metí el arma De... Metí... Una Galil Suvenir De 24 euros Porque... La gente no había apostado mucho Y iba a tener yo Pues... El porcentaje alto Entonces digo Pensé Coño pues... Eh... Meto... Meto la Galil Y me lo llevo ¿No? Y de repente veo Que la apuesta De pasar De 50... De 40 pavos O así Contando con mi Galil Se había puesto En 80 Y claro Al ver luego El inventario De la página De lo que había ganado Veo las mob No me lo podía creer Claro Eh... Con un 30% Yo estaba en plan Me cago en la puta ¿Por qué apuesto? Tengo un 30 Lo voy a palmar Y... Y estaba... Buah... Estaba súper cagado Y resulta que... La gano Y luego veo Las mob Buah Tuve que ir a por un clines Para limpiarme También Estaba flipando Y nada También quiero Comentaros Que como bien sabéis Eh... Eh... Os dije que iba a hacer Un sorteo Eh... No sabía que iba a sortear Pero como ya habéis visto Antes Eh... Mi inventario Tengo una Que también gané Apostando Joder Vaya Tengo una 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 M4A1S La silenciada La Guardian Factory New Que creo que es lo que Voy a optar Para sortear No está mal De valor Y... Como lo gané No tengo que... Que hacer Ni tradeo Ni nada Para conseguirlo Así que... Bueno Ya estará avisado Esto lo estoy grabando Antes de avisar El sorteo Ni de sacarlo Así que... Voy a aprovechar Para enseñarla Bueno es que realmente No la vais a ver bien Porque como juego En... En resolución De 1024 Pues no se ve Evidentemente Igual que... Precioso Estoy enamorado No se ve igual que Si estuviese en 1080 Entonces... Bueno La puedo enseñar Cuando ahora Cuando quede poco Y... Y... Y así veis Ya... Que aunque el sorteo En estos momentos No está hecho Eh... Os lo recuerdo Eh... Sencillo Que... La regla básica Para entrar Era... Como bien recordáis Darle like Al vídeo De las apuestas En el que... En el que... En el que saco En el que... Bueno si En el vídeo En el que lo digo La primera vez Y... Y dar rt y follow En el... En el twitter Bastante sencillo Eh... El link Lo dejaré Bueno el link Estará del sorteo En... En el otro vídeo Y... Y... Eh... Daré un par de semanas Para que participéis Y... Luego ya Decidiremos a ver Bueno Decidiremos No Luego ya se sorteará La verdad es que... A mi personalmente Me hubiese gustado más Sortear un AK Porque es un arma que... Bueno Que juega a todo el mundo No es como la M4 Silenciada o sin silenciar Que... Por ejemplo Puede haber gente Que use la silenciada Y otra gente Que use la... La sin silenciar Entonces Me hubiese gustado más un AK Pero bueno Ya que... Gané esta Pues... Pues nos quedamos con esta Así que nada Eso era todo Quería enseñaros Esta preciosidad Que gané Cuando le quite las pegatinas Estará mucha más bonita Y voy a enseñaros También Eh... Bueno Voy a aprovechar Para enseñar En juego O en partida La... La M4 Que voy a sortear Bueno Que estoy sorteando En este momento Esta sería Como veis Se ve perfecta Joder La verdad es que se ve De puta madre Se ve de puta madre Esta es la M4 Que voy a sortear A mi es una De las que me gustan A ver No me gusta Tanto como la Hiper bestia Pero Es bastante bonita El color azul Es mi preferido Y... En Factory New Ya veis Que se ve perfecta Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Aquí presentando A nuestra nueva adquisición Otra vez Una nueva adquisición Si pero esta vez Si pero esta vez Se va apostando No me he tenido Que gastar nada Por suerte Así que nada Espero que os haya gustado Recordar el sorteo Participar Si queréis Las cuentas Solo de sorteo No las voy a... Voy a hacer el rol Si toca Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en más vídeos Adiós